Segundo pole en Darlington, señores no preparados, son el verde y la carrera, desde Darlington va por Fox El primero coqueteando con las 200 millas por hora durante la clasificación de ayer, de inmediato, ahí están los hermanos Bush, ahora con un verde claro Ben Atkins, que es el nuevo ingeniero, Jeffrey Townsend es el Car Chief Speed que se convierte en Fox Sports 1, 17 de agosto, si no estoy o más, será la fecha cuando se convierta Speed, Speed Channel en los Estados Unidos, en Fox Sports 1 Una vez más Montoya, cae ¿Se tocaron o no? No, 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 no No, 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 no Y ahí está el momento cuando lo pasa, lo supera Entrando a la 1 y luego se acercaba ya Jimmy Johnson Bastante movimiento, observen a Montoya Bien, lo salvó porque el auto se le iba de cola Montoya Montoya era el candidato para el Lucky Dog Montoya era el candidato Para el pase libre Ahí lo pueden observar, esto ha sido en la curva 2 Arriba el flap, aplica frenos Tiro de 180 grados Ring en Smith Bueno, ganador en Taladega En Nationwide la semana anterior Sí, 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 señor Así es, así es Mencionaban esta semana que Me preguntaban también que iba a pasar con este equipo Phoenix El equipo de James Finch Este número 51 Pueden observar, dice HenryCars.com Tienen una buena amistad Aparte de ser socios Dueños de equipo Tienen una buena amistad James Finch y Rick Hendrick 171 millas lo que están promediando Y es una verdadera pena Porque por primera vez Estábamos viendo Mira acá Mira esto El primo contra el terror En la recta principal Ese es Casey Mears Faltando 56 Sale la tercera bandera amarilla Te dije que en la medida que nos acercamos A los tiros finales Ahora iba a aparecer Ante la desesperación De muchos Se iba a cometer también Varios errores Este es uno de ellos A ver Corren la cinta por favor Cerca del muro Casey Mears Vemos a Menard Con el 27 A ver A ver A ver Si pero no toca el muro El 13 Está regresando Si A la hora de bajar Se toca con Menard Detrás aparece Keselowski No puede evitar El terminar golpeando La parte trasera Del Geico 13 Si pero ahí se presentó El contacto Entre Paul Menard Y Casey Mears En la 4 Ahí en la 4 Casey Mears Paul Menard Keselowski Hay que limpiar la pista Pasa el veterano Martin Vemos a Blaney Pasa también Landon Castle Vemos a Riga Smith Y el que la salvó también Fue Kurt Busch Porque Kurt Busch Estaba justo cuando golpea el muro Y mira aquí Ahí queda Mira como se salva Básicamente Si Cuando regresaba Si Luis En una situación Bueno El otro que viene rodando Por afuera Se da cuenta Que ahí está Ya la barrera Seifer Y baja un poco Hablamos de Casey Mears Vamos a volver a poner Este es Peepo Tremendo salvada Bien, 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 bien Bien Qué lástima lo de Mears No hay ajuste Solamente el cambio Y el combustible Adentro del primo El primo agresivo En aquel reinicio Se encontraba muy cerca De Tony Stewart Tony Stewart Obviamente trataba De recuperar el control Del auto Después de haber tocado La pared Y también se encontraron Con Dale Jr Ha entrado Denny Hamlin Ha entrado varios Se entró también Juan Pablo Montoya Ha entrado Dale Leonhardt Jr Que segundo Y posteriormente Se le va a complicar A ese caballero Acá del Bush ¡Ah, problemas! No puede ser Ahí está Wise Ahí está Wise Ahí está Wise Bueno, terminó 19 La semana pasada Va a salir la bandera María La cual sería la cuarta Bandera Bandera María Bandera de precaución ¿Quién va a parar? ¿Quién va a entrar? Y este es Reutivan De la Florida Este es Reutivan Del equipo BK83 Y el otro es Wise Cuarta bandera de precaución La dama de negro Sale la verde Revisio Que va por Fox Bueno, regresó a la línea externa Sí, así es Regresó a la línea externa ¡Ah, Casey! Casey Casey contra Kyle Últimas 35 en Darlington A ver Cambien de toma Por favor Salen de la 2 La viene peleando Está regresando El de Joe Gibbs Racing Vamos a la 3 Toyota vs Chevy La línea ideal Es la del 18 Sube el 5 Casey es el nuevo líder Va a regresar Ravri Bush La va a tener complicada Sí, caminan hacia la 1 Línea externa Para el de Henry De Henry Vamos a la 1 Vamos a la 1 Vamos a la 1 ¡Oh! ¡Oh! Ahí contra el muro Casey Ha recuperado la punta En dirección hacia la 1 Línea externa No sé ahí No sé ahí si se tocaron No sé ahí si se tocaron Lo dicen Encaminándose a la 1 Posiblemente no Yo veo que Kyle Levanta mejor Porque se da cuenta Del problema Que está pasando Casey Kane Vamos a ver A ver si se toca Ah, subiste Subiste, subiste, subiste Subiste Yo creo que es mínimo Yo creo que es mínimo Es porque el 18 Ha subido En esta toma Lo vemos claramente El 18 sube Y creo que alcanza Pero es mínimo A ver Para mí lo alcanza a rozar Para mí lo alcanza a rozar De ahí que Pero es mínimo Por Dios Pero lo alcanza a rozar El toquecito Como para que el auto 5 Se vaya de cola Por Dios A ver Ahí no pasaba un papel Entre esos dos ¿Qué está tu mano? A mí me ayuda más La de frente Sí, la de frente Sí Entonces, ¿qué me dices? Siempre te mantienes En que no lo toco Mira, a mí me parece Que no lo toque Y es que realmente No, está bien Está bien Sí Está bien No, no, no No te quiero convencer O nada Yo solamente quiero A ver Sí, que me presta Toma Luis A mí, te digo A mí no me ayuda Me ayuda más La toma frontal Yo creo que sí Lo alcanza a rozar El 18 Yo creo que sí Y sí Y sí Si lo ha tocado Ha sido accidental Yo sé lo que me vas a decir Que está limpia El auto Está intacto Vamos, es lo que te digo Solamente se requiere De un pequeño Pero lo están enfocando Para mí no hay ninguna marca No hay ninguna marca Pero yo creo que lo toca Pero yo creo que lo toca Yo creo que lo toca ¿Qué dicen los amigos? Los amigos ¿Lo tocó o no lo tocó? Que lo tocó o no lo tocó Que no quede huella Está nerviosa la esposa No es para menos Sí, claro Y no es para menos Última strength en Dablington Rowdy Bush Rowdy, Rowdy, Rowdy Bush Kensen Viene Hamlin ¿Qué les parece? Los de Joe Gibbs Los de Joe Gibbs Uno, dos, tres Y ahí viene el primo También representado A la gente de Jack Roush La viene peleando Contra Jeff Gordon Es por el cuarto lugar Tenemos Toyota Toyota Chevy Ford Se queda ahí el primo Tiene que levantar un poco Se asoma Jimmy Viene Jimmy Viene Johnson Contra el primo Y es por el quinto lugar Avanza Pierde terreno Pasa Jeff Pasa Jimmy Viene Harvick también De closer con el otro Chevrolet Montoya Se une al baile Montoya Le cerró la puerta Ha subido el primo Por ahí viene Montoya Más atrás Vemos a Kirk Señores van a quedar Vamos a ver menos de dos Venga, venga, venga La dama de negro Sale la blanca Entramos A la última vuelta Matt Kenseth Tramo final 1.36 Vías Kenseth Es el líder Santa Blanca Última vuelta Contó de sanciones Penalizaciones Con un Walt Brown Reemplazo De Jason Radley Vamos a la 3 Vamos a la 4 Ganó en Vegas Se impuso en Kansas Busca la tercera victoria Máquina 20 Husky Matt Kenseth Matt Kenseth Se la lleva Kenseth Es el ganador En Darlington Conquistó a la dama de negro Kenseth Es el ganador Tercera victoria Entonces de la temporada Para Matt Kenseth La primera Vencido en Vegas La segunda en Kansas Y ahora aquí En Darlington Qué manera de hacerlo Lideró lo suficiente Para conseguirlo Solamente 17 giros Y con eso Basta para llevarse la victoria Esa The Rocket Lo anima En celebración Festejo Burnout Double Double ¡Gracias! En Victory Lane, en Darlington, Matt Kinsley. ¡Gracias!